¿Qué sientes cuando estás grabando el primer disco? ¿Dices a huevo o te queda ese vacío emocional? No, no, no. Era el clímax de nuestros sueños. Estabas en un estudio donde había, se llama Water Music, y había grabado ahí Smashing Pumpkins, o cosas así. Ya estábamos en un lugar muy pro, con todas las herramientas del mundo, un super ingeniero, un super productor, y la misión era difícil. Teníamos 15 canciones que grabar. El estudio chido, el que te digo, pues estaba solo 5 días. Y después nos íbamos a casa de Andrew otros, creo que de 10 días. Pero el estudio chido, donde había que sacar batería, bajo y guitarra, que es básicamente Liquid, teníamos 5 días y 15 rolas y nunca habíamos grabado un disco de esa forma. Andrew tenía una misión muy cabrona y dijo, mira, solo quiero que toquen las 15 rolas todos los días. O sea, pasemos por todas, para que hubiera evolución. En vez de decir, clavémonos en 3, y al final ya no hiciste 8 rolas, era pasar por todas las rolas. Muchas horas de trabajo, o sea, muchas horas. Dormíamos y nos dolía así cabrón la espalda. Nunca habíamos tocado tanto, los dedos destruidos, pero emocionados, felices, pero viviendo, le decíamos el Armageddon, o sea, decíamos, bueno, se está preparando para ir al espacio, güey. Él había grabado a Babasónicos antes de nosotros, en ese momento. Ah, bien. ¿Qué año era? 2000. Él hizo muchos discos de Babasónicos, de todos los primeros, de hecho. Y en la cinta del Space Echo, que es un aparato que se usa para hacer ecos, pero es de cinta también, tiene una mini cinta que da vueltas. Es un aparato muy análogo con el que ahorita, pues ya es un plugin en la compu, ¿no? Pero esta cosa, el Space Echo, tenía la cinta donde grabó Adrián, de Babasónicos. Entonces, estaba Ro cantando, no creo que yo, estábamos haciendo chícharos, yo estaba cantando y decíamos, oye, pero hay algo ahí, güey, hay algo ahí que suena y suena y suena y suena. Ah, es Adrián, nos dice. O sea, en nuestro disco está impregnada la voz de Babasónicos, porque está en esa misma cinta grabada y se oye así, chiquitita, güey. Necesito ese multitrack, güey. Lo necesito ahí, güey. No, no, mames, ese disco en multitrack te vuela la cabeza.